El picadillo es un plato que muchas veces disfrutamos en casa, pero ¿lo has probado de pollo? Entérate cómo prepararlo en el platillo Sabio Profeco que hoy te presentaremos. Un picadillo diferente, súper sabroso y que cumple con todos los nutrientes que tú y tu familia necesitan en una comida. ¡Manos a la obra! Picadillo de pollo Ingredientes 600 gramos de carne molida de pollo Una papa Una taza de arroz Dos jitomates 120 gramos de jotes Una zanahoria Un pimiento morrón rojo Una cebolla 600 gramos de aceitunas deshuesadas y rebanadas 60 gramos de pasitas Un diente de ajo picado Media taza de caldo 6 cucharadas de aceite Una pizca de comino Sal y pimienta al gusto Primero, pica las verduras, comenzando por la papa. Ya pelada, pícala en cubitos. Luego, toma la zanahoria y pícala también. Sigue con los cejotes. Ya lavados, tómalos y rebánalos finamente. Continúa con la mitad de la cebolla. Pícala finamente. Y termina con el pimiento rojo, picándolo en cubitos. Ahora, calienta 3 cucharadas de aceite para citronar la mitad de la cebolla, el ajo y el pimiento. Luego, agrega la carne y sofríe hasta que se vea totalmente blanca. Añade los cejotes y mezcla los ingredientes. A media cocción, incorpora la zanahoria previamente hervida. Continúa moviendo. Posteriormente, licúa los jitomates sin agua. Cuela y vierte sobre el guiso. Cuando el tomate haya cambiado de color, añade el caldo, aceitunas, pasas, comino, sal y pimienta. Tapa y cuece a fuego medio durante 5 o 10 minutos. Pasado este tiempo, destapa para que el picadillo reseque un poco y mantén al fuego lento hasta que los ingredientes estén bien cocidos. Para preparar el arroz, calienta el aceite restante, acitrona un poco de cebolla y sofríe junto con el arroz. Agrega 2 tazas de agua por taza de arroz y deja hervir. Si lo deseas, añade un poco de papas y zanahorias. ¡Listo! Ya simplemente sirve el picadillo en un tazoncito hondo, acompañado con el arroz y vas a ver qué delicia. ¡Gracias!